Muy importante también, no se vaya de ahí, porque enseguida volvemos hablando de actividades con Cuerpos en Acción. Vamos a hablar de una de las terapias de las artes marciales más importantes como es el Kung Fu. No se vaya de ahí. Hola mis amigos, continuamos con mucho más y ahora les doy la bienvenida a nuestro segmento de Cuerpos en Acción. Y para poner nuestros cuerpos en movimiento, vamos a hablar de Kung Fu. Bienvenido John Vanegas, él es maestro del Kung Fu y vamos a hablar sobre las artes marciales. ¿En qué el Kung Fu beneficia a las personas? Bueno, el Kung Fu es beneficiante a las personas no solo desarrollar el físico, pero también otras partes como la coordinación, agilidad, flexibilidad, circulación de sangre y respiración. Es más completo que solo desarrollar músculos y salud cardiovascular. Dentro, el Kung Fu está dentro de las artes marciales y normalmente en la filosofía oriental nosotros vemos que se basa todo en la circulación de la energía. ¿Esto se ve reflejado en el Kung Fu? Sí, nosotros desarrollamos lo que se llama el Chi, que es la energía interna del cuerpo humano y lo hacemos a base de meditación y también ejercicio de respiración. ¿Les cuesta mucho hoy en día a las personas meditar con el estrés cotidiano que tenemos? Cantidad. Varia gente no sabe ni sentarse 30 segundos sin estar moviéndose. Es bien difícil, pero es muy importante que aprendan. Especialmente la gente que tiene el estrés alto tiene que aprender a como reenfocar la mente. Porque si no va a seguir ese estrés muy alto. Sin poder autocontrolar. Ajá. Por eso es que se sienten un poco como fuera de control. Parece que no tienen, su vida no tiene dirección. Y eso lo es, hay que reenfocar la mente. Comenzando por los más pequeños de la casa, en los niños, ¿qué beneficios vemos que les provee el Kung Fu? Bueno, el Kung Fu es muy importante para los niños porque le da la disciplina. Le ayuda al niño a aprender a concentrarse, pues concentración en la escuela, en la casa, aprender respeto a los papás, adultos. Y también muy importante la confianza en ellos mismos. Eso es muy importante. ¿Hablamos de una confianza personal o de la confianza hacia los demás? Una confianza personal hacia los demás es un respeto. Como le tienen respeto a su pariente, a su amigo, pero la confianza es personal. Ahora, nosotros vemos que se relacionan los niños, vemos diferentes relaciones de niños. ¿Qué diferencia vemos a estos niños que están practicando estas artes marciales, que están practicando Kung Fu, a diferencia de otros niños que practican de repente otras actividades? Bueno, las otras actividades son, por ejemplo, deportes. Y los deportes es bueno para la salud, es bueno para el desarrollamiento, o sea, para que ellos desarrollen la coordinación, pero no le enseñan la disciplina. Esa es la parte que, por ejemplo, todos los papás que van a cualquier arte marcial es por la disciplina. No es porque aprendan a defenderse o... es disciplina. Cualquier papá que usted le pregunte lo traen por la disciplina. Y eso es algo que falta bastante en las escuelas. Y usted como maestro, ¿cómo ve que van evolucionando a estos niños? Bueno, los niños que hacen artes marciales, como que... Yo he visto a los niños venir a una pequeña edad y graduarse de doctor, de abogado. Y es necesario, es elemental. Y he visto a los otros niños que vienen antes de inscribirse en el Kung Fu, como que no le falta ese elemento de respeto, disciplina. No saben hablar, no saben comportarse, no saben... Ni siquiera le miran los ojos cuando hablan. Miran el piso, o sea, es muy necesario. Especialmente aquí en Estados Unidos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Hasta qué edad podemos practicar este tipo de... el Kung Fu, por ejemplo? Cualquier edad. Bastante de los estudiantes que son mayores, vienen porque ya o se sobrepasaron de peso o el estrés ya está muy alto. Entonces, ellos vienen para como reencontrarse físicamente. ¿Les cuesta mucho entrar en este tipo de disciplina a una persona adulta? Porque me imagino que los niños son más dóciles, les debe resultar mucho más fácil de repente acatar las órdenes del maestro. Pero los adultos, ¿son fáciles de trabajar con ellos? Son fáciles de trabajar porque ya entienden por qué están ahí. Pero es un poco difícil para ellos adaptarse, especialmente a las primeras semanas, dos semanas, que el cuerpo va como acostumbrándose al ejercicio. Entonces, ese es el momento que o lo sienten más o el día siguiente no pueden caminar, pero... Hoy tenemos una invitada especial, les vamos a contar a todos. Cinturón negro tiene nueve años, ella se llama Julie Drapkin y está aquí con nosotros. Nos va a hacer una demostración en breve. Cuéntanos un poquito de Julie, por favor. Julie es una estudiante mía que tiene cinturón negro. Ella fue nacida en China y los papás la adoptaron desde chiquita y la metieron en el Kung Fu para que como asimile su cultura. Y le encanta hacer demostraciones, competir y... Hace competencias nacionales. Internacionales. Internacionales también, me imagino. ¿Cómo es su relación con los otros compañeros que recién comienzan? Ella le pone un buen ejemplo. O sea, ella motiva a los otros niños, también a los adultos y ella es la meta que todos los que no son cinturón negro tratan de llegar a ese nivel. Usted como maestro, por ejemplo, en su experiencia, ¿cuándo ve que un niño tiene la habilidad de poder seguir de repente, que tiene realmente la... Que lo lleva en la sangre de repente, como estábamos hablando recién de Julie, que tiene la capacidad de poder seguir y poder de repente llevarlo como carrera, este deporte, esta disciplina? Bueno, usualmente dentro de los primeros dos, tres meses, uno ve ya los que pueden llegar a un nivel alto, que tienen como esa habilidad natural, tienen también esa dedicación que es importante. Lo único que no puede presionar al estudiante es llegar allá. Tiene que... Ellos solitos van cogiendo camino para allá y nosotros, más que todo, reenforzamos esa carrera. Sin presionarnos. Sí. Eso es muy importante también, para que los niños no sientan que están dejando su niñez o están dejando de disfrutar de algo, sino que están también... Eso mismo, que siguen disfrutándolo. ¿Cómo llegó usted a ser maestro de repente? ¿Empezó de niño? Yo entrené desde niño, desde muy chico, siempre he hecho martes marciales. O sea, comencé a enseñar como a los 15 años. Mi profesor se fue a la China seis meses y me dejó encargado de dar las clases y comencé a dar clases, clases. Nunca pensé que iba a ser profesor algún día. Siempre lo tenía como profesión de carrera y que yo iba a competir, pero como que me cayó. O sea, como que la vida misma lo fue llevando y dijo, bueno, de este hobby o de esta actividad física que me encanta, voy a hacer mi rutina de vida. Sí, su carrera, su profesión y no hay mejor profesión. Muchas gracias, John, por haber estado con nosotros. Gracias. Ahora los invito a todos ustedes a ver la demostración de Julie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!